Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. En este momento levantamos el nombre del Señor, damos culto al Rey del Universo, nuestro Padre, el que nos amó y el que nos redimió de nuestros pecados, sacrificando a su Hijo. Ese Dios que excede a todo conocimiento, ese Dios que es grande en misericordia, ese Dios que no solamente nos alcanzó a nosotros, sino también a ti. En ese nombre te bendecimos y oramos a Dios, que tome de las riquezas, de su gloria, de lo mejor, de los tesoros, para bendecir tu vida, especialmente en el aspecto espiritual. Que tus oraciones sean contestadas, que tus ofrendas puedan ser aceptas delante de Dios en Jesucristo, y que por medio de la palabra, en este día, tu vida pueda ser muy edificada y que la edificación sea permanente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Te invitamos para que juntos, a continuación, estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica, leamos en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 21. Primera de Juan 2, 21, dice, No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a leer simultáneamente Primera de Reyes 22, 23. Dice así, Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Se le está hablando a Rey Acab, Rey de Israel. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Muy bien, estamos hablando acerca de la verdad hace meses y hemos sido muy, muy edificados. Comenzamos a hablar acerca del Dios de verdad, del Dios de la verdad. Y estudiamos a la persona del Señor y la relación que hay entre la verdad y Dios. Y estudiamos que la esencia misma de Dios es verdad. Dios es verdad en naturaleza, en imagen, en carácter. Y que todo lo relacionado con Él, como su palabra, sus juicios, sus decretos, su propósito, todo lo relacionado con Dios es verdad. Porque el Señor, tal como piensa, así actúa. En Él no hay sombra de variación. Jesús, su Hijo, es la verdad. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. Jesús oró. Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Al Evangelio que hemos creído, la Biblia lo llama el Evangelio de verdad. El Evangelio de la verdad. Como dijo Pablo a Pedro y a Bernabé, allá en Antioquía, cuando los reprendió, porque dice que no andaban en conformidad con la verdad del Evangelio. Así que el Evangelio, como la ley en el antiguo pacto, era verdad. Dice, la Biblia lo dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La palabra de Dios, no importa qué tiempo. Si Dios habló, eso es verdad. Hemos dicho que verdad, con relación a lo que la Biblia revela, es más que decir una mentira. Verdad es todo lo que está en conformidad con Dios. Si algo no está en armonía, en conformidad con la palabra de Dios, con el plan de Dios, entonces es mentira. Aunque nosotros no hablemos una mentira, podemos andar en mentira por una actitud nuestra, una manera de reaccionar. Si nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que hablar, nos callamos, el omitir la verdad es mentira. El omitir la verdad es mentira. Porque usted está permitiendo, usted está silenciando la verdad y usted está haciendo que la mentira prevalezca. Así que es mucho más complejo que lo que pensamos, como hemos estudiado. Usted tiene que tener un gran amor a Dios, un gran temor a Dios, un gran convencimiento para usted ser una persona de verdad. La Biblia, algunos hombres, algunos hombres, la Biblia les llama hombres de verdad, hombres íntegros, que andaban en conformidad con la verdad. La verdad no es una forma. La verdad es una esencia. Usted puede hablar verdad y andar en mentira y estar equivocado. Por ejemplo, el libro de Job, los amigos de Job, todos sus discursos eran revelados. Hablaron de Dios como nadie en la Biblia. Sus pensamientos son aún más profundos que los pensamientos de muchos profetas que vinieron después. Y eran en el tiempo de los patriarcas. Tenían un conocimiento de Dios increíble. De tal manera que cuando nosotros citamos el libro de Job, citamos pensamientos de los amigos de Job y porque sus pensamientos eran verdaderos, pero ellos andaban en una falsedad. ¿Por qué? Porque ellos desconocían el propósito de Dios. Ignoraban el propósito de Dios. Ellos no sabían lo que Dios quería alcanzar sometiendo a Job a esos padecimientos y juzgaron mal. Juzgaron mal la situación. Entonces, estaban en lo correcto en cuanto a lo que ellos verbalizaron, pero lo que estaban defendiendo era equivocado. Cuando nosotros ignoramos el propósito de Dios, lo más recomendable, si no queremos mentir, es callar. De hecho, Job se confundió después que comenzó a hablar. La Biblia dice que cuando los amigos llegaron y lo vieron en esa condición, se afligieron con él y se humillaron con él, pero dice, comienza diciendo, creo que capítulo 3.1 ya comienza a decir y dice, y habló Job y dijo y ahí se dañó todo. Comenzó a hablar y a quejarse y a interpretar a Dios y a lo que estaba sucediendo y ahí se confundió y todos sus amigos también fueron confundidos por la misma reacción de Job. Entonces, amados, se necesita estar en conexión con Dios. Es imprescindible andar en el Espíritu y tener una relación íntima con el Espíritu Santo y andar en sabiduría y en prudencia para no caer en la mentira. Porque podemos simplemente interpretar algo. Si usted está juzgando a un hermano como el caso de los amigos de Job porque usted ve que le está sucediendo algo y usted se lo atribuye le está sucediendo esto porque no viene a la iglesia porque no ora porque no hace esto porque es así y usted comienza a juzgarlo lo que usted no conoce a juzgar lo que usted ignora usted entra en mentira porque usted se está comportando como Dios juzgando algo que usted desconoce nadie debe exponerse juzgando lo que lo desconocido puede caer en una mentira perdónen que aplique esto hay una confusión indecible en el mundo científico en el mundo político en el resto del pueblo en las naciones pero peor en el pueblo de Dios con relación a la pandemia estamos como los ciegos que nunca habían visto un elefante y comenzaron a opinar como era un elefante que si es gordo que si es flaco que si es así y alguien los vio confundidos entonces buscó un elefante los puso a los diez en la misma dirección y pasó un elefante sobre ellos o sea frente a ellos entonces el primero le puso la mano en la trompa y el otro en la oreja y el otro un poquito más cerca de la panza el otro en la panza y fue reduciéndose y el último le tocó el rabo y si ellos discutían cuando no conocían el elefante la discusión fue peor después que lo tocaron porque cada uno hablaba por donde le tocó el primero dijo no es tan gordo porque le tocó en la trompa el otro dijo como va a ser si es gordo y otro decía gordísimo le puso la mano en el mismo centro de la panza y el último decía que van a hacer finito porque le tomé rabo así la gente habla de Dios habla de Dios de acuerdo como ha tocado a Dios como ha visto a Dios y eso pasa con la pandemia es triste ver tanta gente opinando el que quiera andar en verdad apague el opinador métase con Dios y no hable hasta que Dios no le hable a mí me da mucha pena yo estoy muy apenado muy apenado yo me siento como Jeremías como Jeremías que duró tantos años diciendo viene cautividad viene cautividad viene cautividad y no le hicieron caso y lo vean como un villano como un traidor porque decía que se someteran al rey de Babilonia o sea en aquellos días decir que que el pueblo de Dios se someta a un déspota tirano cruel como Nabucodonosor era decir pero como que va a venir a destruir el templo de Dios donde Dios puso su nombre sus ojos su corazón eso es absurdo y donde no metieron a Jeremías en el calabozo que no le hicieron porque lo que él decía era absurdo pero era la palabra de Dios y aún se cumplió aún se cumplió todo lo que dijo y vinieron y le dijeron voy a parafrasear mira consulta Jehová eso es remanente que quedó ahí que Nabucodonosor no se llevó y lo que Jehová digaremos y él duró como 10 días consultando a Dios y Dios vino y habló y la palabra fue quédense acá no se vayan a Egipto pero como lo que dijo el profeta no cabía tampoco en su mente comenzaron a decir pero si Dios dijo una vez que nunca fuéramos yo había dicho nunca fueran a Egipto y ahora quieren ir a Egipto y entonces ¿qué hicieron? secuestraron al profeta y se lo llevaron parece que lo necesitaban pero para contradecirlo y allá los alcanzó el mal pero después que terminaron los 70 años Dios dijo salid de Babilonia pueblo mío y salieron 50 mil de medio millón que había y por eso los judíos andan por el mundo entero sufriendo desde entonces porque no quisieron salir de Babilonia no escucharon al Señor hoy pasa lo mismo Dios anunció que vino la pandemia vino la pandemia dijo que va a tomar a los reyes de las tierras dijo todo lo que está sucediendo en nuestros ojos que va a ser efecto dominó todo se ha cumplido pero le creen a gente que lo que ve son conspiraciones y cuantas cosas y Dios dijo muy claramente por más de un año habló de la dispersión y nos instruyó a todos nosotros y todo se ha cumplido explicándonos por qué hizo eso y cuál es su objetivo y todo hasta ahora se ha cumplido pero hay personas que aún están contra mí y no son muchos pero yo sé que unos cuantos si han dejado de venir a la iglesia porque no están de acuerdo porque la tontería de la vacuna para ellos es más importante que seguir el plan de Dios y es triste amados es triste porque Dios eligió un profeta que no cree en vacuna si escuchan mis sermones en el pasado mi esposa y yo tuvimos problemas con el sistema educativo porque no queríamos vacunar a nuestros hijos nos tuvieron que obligar ella lo sabe porque no queremos en vacuna soy enemigo de los fármacos ustedes lo saben pero ahora yo estoy diciendo lo que dijo Dios sometanse al rey de Babilonia y viviréis en otras palabras sometanse al COVID y viviréis y después salgan de Babilonia y Dios dijo voy a traer a la iglesia usando la vacuna yo no estoy a favor de vacuna estoy diciendo que Dios va a usar la vacuna para volver a reunir a su pueblo usted se vacuna si quiere o no se vacuna pero aquí la doctrina no es vacuna sin vacuna si usted es un fanático religioso que anda aplicando cosas apocalípticas hablando de lo que no sabe de lo que ignora y confundiéndose y confundiendo a los demás tenga mucho cuidado ahora yo veo porque Dios no ha hablado tanto de la verdad tanto de la verdad amados sea reflexivo la fe no es impulsiva la fe es reflexiva reflexiva aún María vio que vinieron los pastores y hablaron de Jesús y hablaron de que los ángeles descendieron y que cantaron gloria a Dios en las alturas y era maravilloso lo que decían los pastores después llegaron los sabios de Belén y dijeron que siguieron la estrella y llegaron allí y después fueron al templo a dedicar a Jesús y allí aparecieron aquellos dos profetas Simeón porque un profeta profetizó allí sobre el niño y Ana y dice que María meditaba en estas cosas y las guardaba en su corazón entonces ¿sabes las profecías que me han dado a mí todos estos años? si yo creyera todo lo que me dicen yo tuviera a la diestra del Padre digo en Cristo estoy a la diestra del Padre pero estoy creyéndome que yo soy el Moisés de estos días el Lutero de estos días todo lo que dicen digo si yo soy de Dios se va a cumplir yo tranquilo callo mi boca no lo dudo ni tampoco lo afirmo ni salgo corriendo digo si esto es de Dios se va a cumplir si no es de Dios no se va a cumplir entonces nosotros tenemos la palabra la antorcha tenemos la luz tenemos la palabra profética más permanente más gloriosa a la cual debemos hacer caso amados hay manera de dirigirnos no perdamos el norte ustedes creen que es una casualidad que Dios interrumpió los temas hablando cuáles eran los últimos temas antes de la pandemia que yo les estaba predicando no era someterse a las autoridades recuerden ustedes estaban hablando del gobierno de Dios y de momento ahí tuvimos que practicar o nos sometemos o no a las autoridades bueno yo sé que los políticos son un montón de mentirosos y yo no creo en ellos ustedes saben lo que yo pienso de los políticos saben de lo que pienso de las compañías de fármacos porque se lo he predicado en muchas ocasiones pero ahora es Dios que me está mandando y como es Dios que me está mandando y todo lo que ha dicho se ha cumplido pues yo le creo a Dios amados amén cuando Dios le dijo a Pedro mata y come Pedro dijo no nunca he comido cosas inmundas tú me dijiste que yo no que yo no que yo no come esos animales ahora te estoy diciendo que te lo coma tú no quieres vacuna pero ahora yo digo que te la ponga y no te va a hacer daño si tú lo crees amén si tú lo crees si no lo crees no lo hagas porque todo lo que no es de fe es pecado ¿por qué estoy hablando así? ¿estoy defendiendo vacuna? no estoy defendiendo una palabra de Dios estoy diciendo estoy diciendo que lo que Dios dice es lo que prueba el corazón y prueba la obediencia de nosotros Dios habla y se cumple todo Dios habló y dijo que antes de que construyamos templos que hay mucha gente que no va a estar y así va a ser yo no lo doy eso porque me gusta si hay alguien que sufre cuando no ve un hermano inglés soy yo yo quiero que todos perseveren acá donde Dios los trajo pero yo no soy Dios si usted no se deja guiar lo siento y yo no estoy hablando esto estoy hablando porque estamos hablando de la verdad mi tema es la verdad y dice que todo donde hay verdad no hay mentira ninguna mentira hay en la verdad pero Dios le mandó a los profetas espíritu de mentira porque porque no amaban la verdad amaban acá profetizaban por dinero por honra era un empleo la profecía para ellos si usted quiere si usted si usted quiere ser un hijo de la verdad y que Dios le revele la verdad usted tiene que estar dispuesto a comprometerse con la verdad y está dispuesto a pagar el precio que sea para andar en la verdad porque la verdad prima por encima de todas las cosas porque la verdad es Dios entonces si usted tiene un interés en la vida que sustituya a Dios que es más importante que Dios si se refiere al trabajo al sueño a sus convicciones científicas o políticas o de deporte usted está incapacitado para andar en la verdad Jesús dijo que no dejaré padre madre trabajo todo pues si yo a mí no es digno de mí y que es Jesús la verdad así sucede usted no puede cuando usted va cuando usted si usted quiere verdad tiene que olvidarse de las emociones de los compromisos familiares de los amigos aún de la gratitud usted no puede seguir a alguien porque pues gratitud ah no que esa persona me ayudó me bendijo cuando estaba en crisis fue el único que me visitó amigo está muy lindo pero no va a seguir a una persona equivocada saben ustedes lo que le pasó a Jonatán un hombre tan hermoso como Jonatán déjame decirte una cosa ¿sabe lo que yo creo? ¿sabe lo que yo creo? sola yo lo creo que fíjense que cuando Jonatán le pasó a David sus armas el talabarte el espada y todas las cosas le estaba no solamente entregándole reino le estaba entregando su espíritu porque Jonatán sabiendo que el trono le pertenecía porque era el hijo de Saúl como Dios había dicho que David iba a reinar él dijo bueno yo soy el heredero pero Dios dice que él es el rey después de mi papá entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a seguir la costumbre la costumbre de una dinastía o voy a oír la palabra de Dios y Dios dice que no soy yo que voy a reinar entonces se le dice a David bueno como tú reines yo seguiré el segundo después de ti ¿quién quiere ser segundo si es el primero? eso es un espíritu hermoso ¿saben por qué se murió este hombre? porque perdió una causa equivocada quiso ser fiel y leal a su papá el papá sabía porque consultó a una bruja pero Dios le habló por medio del profeta es un caso muy extraño en la Biblia porque Dios se vale de lo que sea porque Dios es soberano y reina en el infierno aunque al diablo no le gusta que yo diga eso porque es reina si voy al cielo ahí tú estás si me voy al abismo tú me encuentras no hay un lugar si me meto en la oscuridad Salmo 139 si tú te metes si me meto en las tinieblas ahí tú estás y las tinieblas en Satanás ahí tú estás no importa donde sea Dios reina saben que le pasó a Jonathan él sabía que Dios había rechazado a su papá él sabía que no debía de ir a esa batalla porque Dios había hablado ya que no estaba con su papá porque se fue porque mi papá mi papito como lo voy a dejar solo en la batalla cuando se trata de Dios no hay padre ni madre ni feguito ni tatica Dios es absoluto y soberano en nuestras vidas así debe ser así debe ser la verdad ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? y Dios me puso a mirar el cuadro de Esteban cuando Esteban expuso el poderoso sermón en Hechos 7 comenzó muy lindo narrando todo preciosamente y de momento cuando llegó a Moisés sabía que los judíos idolatraban a Moisés lo idolatraban tanto que Jesús Jesús tuvo que decir Moisés que vuestra esperanza habló de mí vuestra esperanza así llama Moisés que vuestra esperanza y Esteban sigue predicando muy bien y cuando llegó a narrar el desierto y a Moisés y ese Moisés que lo sacó de Egipto a él se quisieron ustedes apedrear y a cuál de los profetas no le hicieron eso en otras palabras lo adularon a Moisés pero después lo querían matar en otras palabras nosotros los seres humanos incluyendo a Israel y la iglesia estamos tan mal que duramos duramos 40 años viendo a Dios obrar 40 años viéndolo hablar y aparece un Juan de los palotes y nos dice una tontería como pasó allí cuando vinieron aquellos dos diciendo que la tierra era así y y quisieron transmitieron el descontento a todo el pueblo porque no le creyeron a Calep y a Josué que eran tremendos líderes hombres de testimonios que dijeron si no negamos que hay hay murallas no negamos que hay gigantes y que nosotros somos como langostas delante de ellos pero Dios se apartó de ellos y está con nosotros y nos lo comeremos como pan amén porque no creyeron a esos dos hombres de Dios y porque creyeron a estos porque siempre es lo mismo Dios habla y habla y habla y habla y parece que nos sentamos en las iglesias como sacos de papas y la palabra no pasa así solamente admiramos como los griegos que lindo discurso que preciosa palabra es como admirando la retórica la elocuencia del predicador y no donde está lo que Dios me quiere enseñar no no nos reprende la Biblia porque le queremos más a los extraños que a Dios ese pecado lo estamos cometiendo como iglesia en el mundo entero ahora mismo en este momento y siempre ha sido así amado no escuchamos la palabra de Dios por eso andamos equivocados torcidos desviados es más de lo que yo puedo decir cuando usted esté frente a una situación desconocida un conflicto que pasa en la iglesia en su casa en el trabajo donde quiera un asunto doctrinal o profético escatológico de los últimos días usted quédese así y que tú opinas mira yo la verdad no voy a opinar nada me voy a mi casa y le voy a consultar a Jehová yo lo le voy a hacer mire voy a hacer una cosa acaso alguna vez ustedes han escuchado un sermón mío hablando del anticristo hablando de los días finales cómo van a ser las cosas con el anticristo me han escuchado alguna vez hablando de eso ustedes dirán pastor usted no cree en eso no es eso le voy a decir por qué yo no hablo de eso yo no hablo de eso porque todas las posiciones escatológicas tienen aspectos que son dudosos porque escatología significa los últimos acontecimientos el problema es ponerlos en orden que si Cristo que si la iglesia se va que si se queda que si con el anticristo todas esas cosas la biblia no tiene un orden sino que dice una palabra aquí dice otra en apocalipsis entonces saben ustedes por qué yo no hablo de eso porque temo predicar una falsa doctrina porque yo soy un hombre de Dios pero el día que Jehová me hable y me diga esto va a ser así créanme que voy a hablar de eso y yo tengo mi posición en muchas cosas que yo digo bueno si yo entiendo y creo esto pero digo me voy a callar hasta que yo no tengo una absoluta palabra de Dios porque son interpretaciones teológicas y yo me voy a exponer al pueblo diciendo una cosa que no estoy seguro que Dios ha dicho porque temo a Dios temo decir Dios dijo y que no dijo porque nadie puede ser de la verdad si no tiene temor a Dios el temor a Dios es lo que hace que nos apartemos del mal es el freno el temor a Dios cuando usted tiene temor a Dios usted no opina no voy a opinar le están contando una historia lo quieren persuadir de algo de una doctrina de un movimiento de un énfasis de una inquietud pero que tú opinas no, no, no no, no pero habla no, no, no no tengo nada que decir pero porque porque no sé no puedo opinar sobre lo que no sé no sé que me pasa como los amigos de Job o como le pasó a Israel que siempre apareció un falso profeta y se los llevaba no, no, no déjame ir donde mi Señor a buscar la verdad no siga no se deje arrastrar por cualquier causa le mandan un video wow, 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 wow amados yo era un lector enfermo un asiduo lector hasta que cuando llegó la vida del Espíritu que Dios me habló yo lloraba para que Dios se revelara a mí me dijo tú quieres que yo en realidad te guíe y yo le dije sí Señor llorando y me dijo mira los libros han tenido mucho mucha influencia sobre ti si tú quieres que yo te guíe olvídate de libros y vente con mi libro ya yo había pasado por un seminario había leído mucho porque no yo no me estaba diciendo que es malo leer me estaba diciendo tú todos esos libros que tú has leído han sembrado algo en ti todo el que escribe tiene argumentos porque nadie va a escribir un libro de tontería todo el que escribe un libro defiende algo dice tú sabes las cosas que tú has leído que son mentiras y tú crees que son verdad como yo te saco todas esas mentiras porque esos libros tuvieron una influencia sobre ti y me dijo cesa la lectura y ven con la palabra y yo te voy a enseñar mi reino desde entonces veo la revelación que hay en mí pero yo antes para buscar un sermón iba a un libro a buscar una buena idea ahora yo no ahora yo no preparo sermones los sermones me preparan a mí pues yo la yo leo la biblia con una libreta y lo que Dios me dice lo apunto y tengo sermones ahí hasta que Cristo venga y lo que hablo es lo que Dios me dijo a mí por la palabra ahora yo yo consulto libros que son de referencias y puede ser que lea un libro que tenga un tópico que yo vea que sea muy importante yo puedo leer porque no es que está prohibido leer pero hay que dice la palabra que hay que leerlo todo por retener lo bueno el asunto es que usted no puede sustituir la palabra de Dios por ningún argumento saben las personas confundidas porque leen escuchan algo ahora hay movimientos de iglesias muy lindas que están en contra de los dones espirituales por ejemplo que los dones cesaron después de los apóstoles ustedes saben el atentado y son gente que yo los respeto por su erudicción son personas son personas en general muy correctas en la interpretación bíblica saben cuál es el problema saben cuál es el problema ahí un ejemplo que cuando ellos hablan de eso ellos no están defendiendo la verdad ellos están defendiendo la denominación de ellos como saben que los pentecostales están creciendo mucho también hay muchos escándalos y vicios entre los pentecostales naturalmente ellos entonces han creado una competencia con los pentecostales y en realidad están peleando para ganarse al pueblo sacar la gente que son pentecostales y traerlos para acá se lo digo por revelación de Dios no estoy hablando así yo vengo de una denominación amado que todo lo que se predicaba y todos los años hay un montón de pentecostales que entraban a la fila porque tenían como ganarse a los pentecostales para sus filas entonces cuando una denominación su interés su interés amados es celo por su denominación y no están tratando no saben no piensan oye estoy yo ofendiendo a Dios con lo que estoy haciendo tú sabes lo que decirle a la iglesia que podemos hacer el trabajo sin el Espíritu Santo en otras palabras decir que ya no hay milagros tú le estás diciendo a un hermano que tiene un cáncer en el hospital que Dios no lo puede sanar que ya Dios no sana ¿sabes lo que está diciendo eso? quitándole la esperanza al pueblo cuando Jesús dijo cosas mayores harán porque yo voy al Padre pidan para que vuestro gozo sea cumplido es increíble y usan a primera de Corintios 13 donde dice cuando llegue a lo perfecto la ciencia será quitada los dones no serán pero ha llegado lo perfecto si lo perfecto llegó entonces nosotros tenemos más revelación que Pablo y que los apóstoles porque estamos en lo perfecto ¿o usted cree que tiene más revelación que Pablo? ah pues si llegó lo perfecto entonces sabemos más que los apóstoles porque llegó lo perfecto lo perfecto es cuando Cristo venga ahí es lo perfecto el evangelio el evangelio es poder de Dios para salvación vuestra fe dice Pablo no está basada en sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios el evangelio es poder para salvación amados y es cierto que la iglesia la iglesia carismática ha hecho muchos vicios con los dones como los corintios y eso hay que corregirlo pero usted no puede tirar el jabón con el niño cuando lo está lavando en vez de estar lavando el niño y se rompa la cabeza con tu jabón no, no, no saque el jabón saque el niño séquelo y después bote el jabón como usted puede decir que la iglesia puede llevar a cabo su ministerio sin los dones espirituales entonces ya no hay ya no hay don de sabiduría ya no hay don de ciencia wow no hay ciencia no hay sabiduría no hay nada entonces ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? no están defendiendo la fe están defendiendo una posición teológica para ganar gente para ellos pero a cambio a cambio están quitándole a la iglesia lo que es la eficacia porque el el Espíritu Santo los dones es para edificación de la iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio ¿cómo puede llevar la iglesia a la obra del ministerio sin los dones espirituales? es imposible es imposible imposible pero por atacar el don de lenguas se llevan todo usted tiene que tener los ojos bien abiertos es igual que el judaísmo hay hermanos que que se han ido de la iglesia aquí en otros lugares porque la palabra Jesús porque no es Jesús es Yeshua y como es Yeshua la iglesia está equivocada con eso de Jesús usted sabe la ignorancia grande que es esa amado Jesús Jesús es una palabra que viene del griego es una transcripción del hebreo al griego como muchos de los nombres bíblicos se transcriben de un idioma al otro idioma todos sabemos que no es Jesús que Yeshua pero eso es en hebreo en otras palabras si usted no pronuncia en hebreo entonces usted no tiene lo correcto eso es un disparate pero bien grande pero como hay que estudiar la Biblia y como te dan mucha información tú 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 te tú tú te dejas cautivar pero tú caes en lo peor caes en el judaísmo y vuelve otra vez a las letras como dice Pablo a los gálatas recibieron ustedes el espíritu santo por las obras de la ley o por la fe tan necios sois ustedes estaban bien quien los embrujó todavía guardáis los meses y los años refirándose a la fiesta judía todavía están ustedes con eso los apóstoles fueron hasta un concilio capítulo 15 de los hechos para decir que los gentiles no tienen que guardar eso pero ahora nos están judaizando volvamos a las raíces amados tenemos 20 siglos de historia como podemos volver otra vez a lo mismo tú sabes los hermanos que están cautivos con eso y saben cuál es el problema que siguen entrando en el judaísmo y al final al final no creen en Jesús hay un movimiento lindísimo mesiánico en cierto estado y nosotros entramos en contacto con ellos muy lindo el ambiente y yo le dije a uno de ellos mira te voy a decir una cosa cuídense ustedes los ministros de ese movimiento que está todo muy lindo porque dentro de pronto muchos de ustedes van a dejar de creer en Cristo y yo se quedó así uno como seis meses después el hijo del pastor se fue a una sinagoga y dejó de creer en Cristo el hijo wow pastor lo que usted dijo digo yo no no te lo dije porque era profeta te lo digo porque porque el judaísmo es una sensación y es una seducción para los cristianos entonces tú lo ves y dices wow entonces ya comienza a seguir las leyes rabínicas y a seguir todas las cosas de los fariseos y es increíble y volvemos a la esclavitud otra vez cuando estamos en un nuevo pacto tú sabes los hermanos que andan confundidos por ahí porque han sido seducidos ¿saben por qué? yo no los juzgo por ignorantes porque cualquiera puede ser engañado ¿saben lo que es el problema? dice que los verianos estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque dice recibían la palabra con toda solicitud escudriñando las escrituras a veces estas cosas eran ciertas esas andaban en pos de la verdad otra palabra lo dijo Pablo lo dijo Pedro lo dijeron los apóstoles pero déjame ver si eso es verdad vean la palabra y si usted no está convencido no comience a dejar una cosa parece a la otra Dios no dice una cosa ahora y otra mañana en él no hay sombra de variedad si Dios me da una instrucción a mí o sea puse el ejemplo de Pedro mata y come pero Dios le dio una evidencia a Pedro no lo dejó así no le dijo come nada más no espérate unos hombres vienen a buscarte ve con ellos y cuando fue allá y escuchó todo lo que Dios dijo y como como dio el Espíritu Santo a los gentiles ellos habían pasado tres años y medio con Jesús pasaron cincuenta días desde la muerte de la resurrección de Jesús al de Pentecostés Jesús duró cuarenta días hablándoles del reino de Dios y entonces recibieron el Espíritu Santo y estos gentiles escucharon la mitad de un sermón porque ni siquiera Pedro terminó estaban llenos del Espíritu Santo y Pedro dijo que es esto lo que yo te dije allí en mata y come lo que pasa que para ustedes los gentiles eran como animales inmundos y no llame esto inmundos lo que yo limpie entonces Pedro entendió que Dios no estaba Dios o los animales simplemente como una ilustración pero el problema era los gentiles le estaba preparando a Pedro el que anda en pos de la verdad no se forma una idea ni un concepto ni llega a una conclusión hasta que no tiene toda la información no es sabio eso no es sabio eso tú sabes la gente acá en años que escuchó este mensaje del reino y tomaban los cassettes y los libros los daban y no había iglesia como esta ni había mensaje como este y después venían aquí a criticar todo y todo estaba mal ¿saben por qué? porque escucharon a alguien que le metió una duda y creyeron una mentira y ya todo lo que escuchan es increíble cuando te meten una mentira una sola mentira y tú eres todo torcido se ve la gloria de Dios acá una mentira y tú mira a través de eso y ya ves todo equivocado cuando antes se veía toda la luz ahora lo que ves es tinieblas eso le pasó a Eva temo que como Eva como la serpiente sedujo a Eva y sus sentidos fueron extraviados una sola palabra una sola palabra por eso la Biblia dice que tiene palabra las palabras son espíritus dice la Biblia las palabras son espíritus y las mentiras el espíritu de mentira entra por una palabra y estudiamos estudiamos amados que cuando Dios mandó espíritu de mentira como el caso de acá el caso de la exposición de Pablo a los a los a los a los romanos hablando de los gentiles que cambiaron la verdad de Dios en mentira y y y todo lo cambiaban y y viendo las cosas invisibles de él la ignoraban y cambiaban las cosas dice Dios aquí ustedes cambian mi palabra y cambian aún lo que ven entonces por su obstinado corazón yo los voy a entregar a la mentira amados Dios Dios es nuestro padre y si le pedimos pan no nos dará una piedra si le pedimos pescado no nos dará una serpiente pero cuando Dios ve una persona obstinada contradiciendo su palabra y contradiciendo a sus profetas y contradiciendo lo que es tan evidencia que de Dios entonces yo digo ok tú eres más sabio que yo y más sabio que mis instrumentos entonces yo te entrego y miren pídale a Dios no cae nunca un espíritu en un error doctrinal porque mi experiencia en lo que conozco la historia de la iglesia y en más de 50 años sirviendo a las señores que el que se mete en una doctrina falsa no lo saca ni el diablo porque fue el diablo que lo metió regresar después que usted cree una falsa doctrina mira mis hermanos te pueden ungir con todo el aceite del mundo porque es imposible es una cosa que se le mete una cosa y puede aparecer el ángel de Jehová y no le creen porque es un espíritu de mentira que entra a las personas cuando cree otra cosa cuando se aparta de la verdad porque Dios mismo los entrega ¿saben por qué? por lo mismo porque cambiaron la verdad de Dios en mentira y como cambiaron la verdad de Dios en mentira entonces sigue con tu mentira entonces ¿saben lo que yo aprendo y concluyo? y siempre es así Dios mira la actitud del corazón amados al corazón contrito y humillado no menosprece a Dios usted puede estar bien errado pero si usted viene a Dios con un corazón sincero humillado y dice Señor yo soy un hombre me puedo equivocar muéstrame el camino muéstrame tu camino Señor mira esto yo estoy medio confundido y Dios te dice estás confundido ven conmigo y quédate tranquilo hasta que Dios te revele la verdad no salga corriendo amén amén espera que la luz llegue a tu vida y llora y gime y clama miren a David en los salmos un hombre como David como le oraba al Señor de los pecados líbrame de los errores que me son ocultos examíname prueba a ver que hay en mi corazón mira escudriña a ver lo que hay en mis pensamientos no permitas que que las soberbias se enseñoren de mi ni las iniquidades la verdad ha revelado nuestros corazones la verdad es eficaz y separa el alma del espíritu el alma es el adánico en nosotros lo que hemos aprendido de Adán como dice Pablo en Adán somos almas vivientes en Jesús somos un espíritu vivificante alma son las emociones nuestra manera de pensar nuestra voluntad nuestros caprichos todo lo que es adánico la naturaleza carnal es toda alma la palabra es el único instrumento que puede separar el alma del espíritu en otras palabras muchas veces las emociones nos hacen creer que estamos bien pero si nos sometemos a la eficacia de la palabra viene el cirujano y separa la dermis de la epidermis que ustedes saben lo que son dos partes de la piel lo que es partir la piel por la mitad y separarla dice que que separa y porque penetra en las intenciones del corazón y no hay cosa oculta que la palabra no revele entonces hay que decir señor por la palabra separa mi alma del espíritu separa mi alma del espíritu mi alma está engañada mi alma tiene milenios que ha heredado de Adán y todo lo que he aprendido en la vida todas las impresiones del mundo del mundo que me rodea todo lo que mis oídos han escuchado todo lo que mis ojos han visto todo lo que me rodea está dañado desde mi niñez y todas las cosas todas las afecciones emocionales yo estoy dañado completamente dañado ilumíname con tu palabra lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino ilumina mi interior con tu palabra separa el alma del espíritu para que solamente lo íntegro lo verdadero lo conuino lo auténtico de Dios prevalezca en mi vida hay que orar constantemente amados hay que orar oh yo lo veo amados estamos en tiempos proféticos usted dirá siempre hemos estado en tiempos proféticos si pero creo que estamos en el fin del fin creo que el Señor Jesús nos está probando con su palabra yo les siento a ustedes que lean los evangelios yo he comenzado a leer más los evangelios aunque los conozco porque porque Jesús se lo dijo cuando vean estas cosas levanten sus cabezas lo que le digo a uno se lo digo a todos velad velad vengo como ladrón en la noche el ladrón no avisa vengo como el relámpago que nace en el oriente se muestra hasta el occidente todas las parábolas de Jesús es que viene de sorpresa si los días no fuesen acordados ninguna carne sería sería salvada dijo el Señor cuando el Hijo del Hombre ven y encontrará fe en la tierra dice el Señor entonces el cristiano de la verdad no se deja influenciar está ahí 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 yo vengo o venimos de un movimiento que era escatológico que todo era la venida de Cristo y yo recuerdo cuando comencé que pasaba una estrella fugaz señales de los tiempos ahí está y era una estrella fugaz que pasó de un lado al otro del cielo y yo todo veía una señal y que sea el anticristo que sea el petróleo que sea Saddam Hussein que sea que sea Reagan que su nombre da 666 tú sabes las barbaridades que hay en esos libros por ahí que Dios mío yo no sé si los guardan por ahí cuántas cosas cuántas desorientaciones a mí después de cierto momento yo nadie me movió dice la palabra que nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros amén amén yo no dudo no dudo yo creo que que viene un anticristo pero Juan dice que el anticristo estaba obrando desde allá y que todo el que no confiesa que Jesucristo viene en carne es anticristo saben los anticristos que hay en el mundo hoy y que siempre ha habido bueno vendrá alguien que con operación de Satanás lo dijo el Señor pero ustedes creen que yo me voy a comenzar a sacar rayos X a todos los hombres a veces son el anticristo el día que venga el anticristo Dios me lo va a revelar como me ha revelado todas las cosas y te aseguro que no es la vacuna de eso te lo aseguro que no es la vacuna déjate del disparate que no es la vacuna esto es más complicado que eso lo único que es verdad en cuanto a eso es que lo que está pasando miren hermanos escuchen lo siguiente cuando yo era un niño espiritual 40 años cuando estaba allá donde yo estaba que yo era un tuerto entre ciegos si en cuanto a la revelación se refiere era así pero amaba y temía a Dios y le quería agradar cuando yo escuchaba todo eso del anticristo yo decía entre mí en ese tiempo yo decía para que eso suceda que la gente le pongan un sello en la frente a las manos tiene que haber una crisis en el mundo tan grande que se justifique el ponerle que la gente se tiene que poner eso porque en un sistema democrático como en el mundo hacer eso digo yo eso es absurdo esto es algo de 40 años simplemente sentido común ahora la vacuna puede ser un principio un principio que bueno para para inmunizar el rebaño hay que persuadir a la gente que se vacune si eso yo lo creo pero esa no es esa no es la anticristo ahora lo que viene después que va a venir otra crisis peor entonces ya la gente va a estar preparada de que hay que obligarse a hacer ciertas cosas si esto prepara para que llegue para que llegue ese ambiente de donde la gente tenga que ponerse algo un chip o lo que sea pero tiene que haber una preparación y esto puede ser que es una preparación pero directamente el anticristo no duerma de ese lado eso no es así se lo digo miren con toda autoridad profética que no es así ahora si está preparando a las naciones para lo que viene eso si eso si eso si lo creo y van a venir otras cosas donde la gente se va a ir cambiando de mente si entonces porque como todos estamos en peligro se vio una pandemia peor y la gente comienza a morirse más en las calles quien no hace eso cuando usted cuando usted le dice que usted no se puede montar un avión porque usted no tiene un sello o no o no puede comprar comida bueno usted va a decir bueno me muero de hambre o pongo el sello pero para que eso llegue va a haber el mundo va a ser preparado para eso amados amados el diablo fue quien inventó la mentira y el diablo es el tonto más grande ¿saben por qué? porque se rebeló contra Dios pero en cuanto al mal no lo podemos subestimar el diablo es demasiado sabio para creer que la vacuna es el anticristo el diablo viene con operación de error mucho más complicada y está preparando el mundo para eso pero ¿saben ustedes por qué? creo que no voy a ser confundido ¿saben por qué? realmente porque Dios es mi padre porque Dios me ama porque Jesús dijo que quien es el hombre que teme a Jehová y le mostrará el camino por el cual ha de andar Jesús dijo el que es de Dios la palabra de Dios oye pero hay algo que me ayuda escuchen el secreto de no ser engañado no se concentren en el mal sino en el bien en otras palabras ¿por qué estar yo investigando quién es el anticristo cuando la Biblia dice que ponga los ojos en el Cristo puesto los ojos en Jesús ¿creen ustedes que yo estudiando a Jesús todos los días teniendo comunión con Cristo todos los días y concentrado en Cristo el Señor no me va a revelar el engaño por favor pero si yo dejo a Cristo para comenzar ¡ay! la vacuna el anticristo ¡ay! hay un chip ¡ay! mire lo que aquí amados estudien las cosas léanse los libros que es Adán Hussein que ¡ay Dios mío! que es el petróleo cada vez que hay una crisis será el anticristo tanto va a ser como el lobo ¡el lobo! ¡el lobo! y cuando llegue el lobo no lo van a conocer amados aquí en esta iglesia te enseñamos que Dios es el todo te llevamos a Dios a Dios a Dios y a Dios y tú crees que llevándote a Dios el mal te va a engañar ahora si tú dejas de ver a Dios y a Cristo para comenzar a estudiar miren escuchen esto esto es una revelación la Biblia dice prohíbe consultar a los demonios ¿o no? pero usted piensa que consultar a los demonios e ir a un centro espiritista a consultar consultar a los demonios es justamente eso comenzar a leer cosas y comenzar a meterse en el mundo del diablo y Apocalipsis dice que no ignoramos sus maquinaciones entonces ¿por qué tengo yo que ir a estudiar lo que está haciendo el diablo y no sé lo que está haciendo Dios? hay un texto de Pedro que cuando yo viví una crisis en cierto tiempo Dios me lo trajo y me apoderé de él y te lo presto si tú quieres dice Pedro ¿quién os podrá dañar haciendo vosotros el bien? poderoso ¿quién podrá dañarlos haciendo ustedes el bien? yo me concentro en el bien y ni el diablo me engaña nadie puede engañarme se puede revelar todo el mundo contra mí la iglesia quedarse sin nadie y yo me voy a quedar aquí buscando al Señor comienzo a predicar y se llena de la iglesia otra vez porque conoce Jehová a los que son suyos concéntrate en Dios concéntrate en Dios yo creo lo creo porque la Biblia me habla el Señor me ha enseñado y me dijo la segunda venida mía va a ser como la primera todos me estaban esperando pero solamente como cuatro o cinco me vieron Simeón los pastores los 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 sabios como no llegaban a diez Zacarías Elizabeth María José no llegaban a diez todos estaban equivocados lo esperaban y cuando vino no lo conocieron ah va a nacer en Belén va a ser así va a ser así nos va a librar de los romanos saben todas las interpretaciones se confundieron con las interpretaciones confundieron la venida de Cristo como siervo sufriente a redimir al hombre con con el reino de Israel en el futuro cuando el rey se siente en el trono de David confundieron una cosa con la otra en su interpretación hoy va a ser lo mismo cuando Cristo venga miren amados cuando Cristo venga va a suceder como cuando Elías se iba solamente que Elías se iba y Cristo viene cuando Elías se iba cuando Elías se iba Dios se lo revela a Eliseo y Eliseo creía que era el único que lo sabía así que no se quería separar de su padre espiritual dice quédate aquí le dice Elías a Eliseo que yo yo voy yo voy a ir a Betel vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré cuando fueron a Betel los hijos de los profetas de Betel lo llaman le dice tú sabes que se llevan a tus señores tranquilo yo lo sé dice Elías a Eliseo Eliseo quédate aquí que Jehová me ha enviado a Jericó dice vive Jehová y vive mi alma quien no te dejaré cuando llegó a Jericó los hijos de los profetas se le aparecen sabes que hoy se llevan a tu señor callad dice Elías a Eliseo quédate aquí que Dios me mandó al Jordán vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré cuando llega al Jordán le salen los hijos de los profetas tú sabes que hoy se llevan a tu señor todos lo sabían porque que tenga el secreto Dios se los revela óyelo bien no hará nada el señor Jehová que no revele sus secretos a los siervos a sus siervos los profetas nada entonces que te quiero decir que cuando Cristo venga esa noche yo no voy a poder dormir escúchame con una inquietud como diciendo Radamés en unas horas te vas de viaje y llamo a Marco pastor llamándome a esta hora sí tú estás experimentando lo mismo que yo sí yo tengo una inquietud una cosa como que como que voy a volar sí yo siento igual llámate a Vicente yo no pude dormir anoche es que tengo una inquietud todos sabremos que en unas horas nos iremos de viaje y cuando llegue la mañana porque Jesús dijo que si la vigila del canto del gallo oh al final ay cuando el gallo canta ay ese cántico no es la negación de Pedro es que viene la mañana gloriosa de su venida y a volar con él dale un aplauso al señor amén amén hay que velar y orar pero para no entrar en detención hay que velar y orar pero para mantenerse en el camino hay que orar y velar para no conformarse a este siglo hay que velar y orar para no ser engañados porque muchos cristos y fuertes profetas van a venir por eso que hay que velar pero se vela en la presencia se vela en la comunión se vela perseverando se vela en involucrarse en los afanes de este mundo los engaños de las riquezas en el American Dream para que sea el Haven Dream amén 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 así se persevera así no no caemos en confusión de esa manera evitamos la mentira de esa manera no nos cae un espíritu de mentira porque muchos falsos profetas vendrán y se levantarán y dice Pablo que apartarán el oído los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas esos son señales de los últimos días por aquí estamos perseverando 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 hay una sierra de Dios en esta ciudad y lo digo como testimonio que Dios me ha unido con esa sierra hace muchos años de hecho es la única relación ministerial que tenemos en la ciudad fuera de de la gente que camina con nosotros y ella cuando sucedió en la ciudad que algunos querían separarla de mi ella decía ¿saben por qué yo respeto y admiro a Pastor Fernández? porque desde que yo lo conozco él siempre dice lo mismo siempre predica lo mismo y no ha cambiado en su predicación claro yo no estoy pendiente a eso pero después me di cuenta que era verdad consistencia ustedes tienen aquí 35 años conmigo algunos que se revelaron por lo menos uno dijo que yo perdí la visión y yo digo si yo la perdí yo no sé quien la tiene porque el que pierde la visión se vuelve liviano nada le importa nada le huele nada le nada y yo estoy más firme que nunca más temeroso de Dios que el día que yo creí agonizando por la obra de Dios o me han visto cambiar todos estos años ahora estoy como nunca humillado pidiéndole al Señor que venga a su reino que se vuelva a su pueblo que levanta una generación para él que salve a Israel que salve a los perdidos que envía ayuda desde lo alto que soy como nunca soy un hombre soy pecador soy débil pero ese jovencito que creyó a los 16 años está aquí por la gracia de Dios porque Dios me ama en demasía y mientras yo siga a Dios usted sígame a mí y el día que yo no siga a Dios usted no me siga a mí te estoy enseñando lo mismo mi mensaje no ha cambiado Dios es el todo hay que temerle hay que amarle no nos conformemos hay que ir a la perfección hay que examinarnos hay que ustedes ven el mensaje constantemente el mismo mensaje es el mismo porque Dios es el mismo porque Dios no cambia porque es un solo evangelio un solo camino perdonen que hable de mí yo no hablo de mí para que usted me halaga o me idealice yo soy un pecador créame que yo pido más perdón a Dios que usted tengo más conciencia de lo que ofende a Dios por lo tanto que ha aprendido todos estos años no confío en mí pero Dios es misericordioso y me tiene humillado en su presencia todo el tiempo amo la verdad amo la verdad y aunque yo no la viva la verdad sigue siendo verdad la verdad no cambia porque Juan Radamés Hernández no la viva la verdad es verdad aunque yo no la viva y la voy a defender aunque yo no la viva y cuando digo que yo no la viva es que yo no lo he alcanzado amen la verdad cada día aprendo más de Dios cada día aprendo más de Dios y no dejo que mi corazón me engañe mi corazón me engañe hay un hermano que me llamó para algo y yo le contesté y después que terminé la conversación dije uy yo le mentí a este hermano sin querer y está una llamada pendiente porque dije dije algo en un contexto y después me dije no pero eso hay otra cosa pero yo estaba pensando contesté basado en eso pero después me dijo no pero si también también es esto ah pero yo cuando hablé no estaba pensando en esto o sea omití una palabra sin tener intención pero ya cuando Dios me revela y esto ay si yo le dije lo generalicé y no le dije esto pero sin querer ajá pero esas llamadas las recibe pronto para decir espérate hermano que yo te contesté basado en esto y yo no vi el otro lado o sea y ahí me yo dije perdóname padre tú sabes hay una intención en mí porque engañoso es el corazón más que todas las cosas ah Dios no nos deja pasar una gracias a Cristo ay cuidado con eso ay cuidado con aquello ay está exagerando eso es no de verdad cuidado con aquello a veces estoy muy convencido defendiendo algo ay 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 estás equivocado y he aprendido estoy aprendiendo que el que ama la verdad no puede apasionarse no puede no puede parcializarse no puede seguir a un amigo ni alguien a quien usted le agradece si usted sabe que está equivocado no debe defender a un culpable porque Dios el Dios del cielo dice nunca voy a declarar inocente al culpable Dios Dios perdona pero no va a decir que un engañador no ha engañado él no va jamás jamás a declarar culpable culpable al inocente o inocente al culpable usted me está entendiendo entonces la verdad comienza en lo íntimo del corazón el corazón es engañoso y usted tiene que estar constantemente cuidadito cuidadito eso no es del espíritu la verdad es Dios la verdad está en el cielo pero la verdad vino a la tierra en Jesucristo la verdad está en ti si tú eres guiado por el espíritu Dios te va a mostrar el camino de la verdad y te va a librar del espíritu de mentira porque tú tienes al espíritu de verdad que está en ti así que no dejes entrar al espíritu de mentira al padre de la mentira que es mentiroso desde el principio tú tienes al espíritu de verdad el cual el mundo no ha recibido ni puede recibir pero tú lo recibiste un aplauso al señor amén dejé el estudio bíblico para irme a la práctica por el espíritu porque Dios tiene que ilustrar de muchas maneras hasta que entendamos hasta que la luz llegue a nosotros amados oremos a Dios padre bendito Dios eterno gracias una vez más tú has encendido la luz una vez más señor tú has querido alcanzarnos abrirnos los ojos Dios mío y ministrarnos la verdad padre tú sabes quienes somos somos adánicos somos almáticos tú nos conoces el ambiente por favor ayúdanos Dios ayúdanos a cada uno individualmente enséñanos tú muéstranos tus caminos enséñanos tus tus sendas déjanos ver tu gloria danos amor a la verdad danos irmeza para andar en la verdad guárdanos de confusión guárdanos de ser arrastrados por una mentira guárdanos espíritu de mentira o Dios y que el espíritu santo que es el espíritu de verdad que vino a guiarnos a toda verdad nos guíe y que nosotros nos dejemos guiar con humildad y vengamos a ti con reconocimiento señor por favor ayúdanos que esta palabra nos haya penetrado no solamente para impresionarnos en un momento sino para transformarnos nuestras vidas y quedar como un recurso del espíritu para cuando sea necesario y el diablo quiera arrastrarnos de la verdad poder señor echar mano a lo que tú nos enseñaste esta noche y los días anteriores yo bendigo a tus hijos no solamente a estos sino a los que van a escuchar esta palabra en el futuro yo te bendigo mi hermano a ti a tu casa que el Dios del cielo te guía toda verdad el Espíritu Santo te ilumine que Dios te guarde del presente siglo malo y de los falsos profetas de estos días y todas las operaciones de error que reinan hoy y que el Dios del cielo en su misericordia te muestre el camino hasta el final que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.